Que tengan unas felices fiestas Cuando Se la esten jalando Cuando hagan ataques terroristas Ala, 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 ala Cuando hagan estupideces Mira, Juan Mira, que padre Ole, que chido, mira, un lanza de cohetes Wow, Juan Mira lo que co... Ay, puta madre Juan 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 Juan, ayúdame Tranquilo Juan Tranquilo, no hagas ningún movimiento No te muevas Mira, un lanza de cohetes Que tengan unas felices fiestas Y no hagan pendejadas, ¿quieren?